Bueno, aquí como pueden ver ya llegué al último de la vuelta número 34 y voy a cerrarla. La voy a cerrar como he estado cerrando todas mis vueltas. Este voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a meter mi gancho y voy a deslizar el punto. Luego voy a meter mi gancho en la cadena que sigue y también voy a deslizar mi punto. Y allí queda cerrada la vuelta número 34. Vamos a comenzar la vuelta número 35 que vamos a hacer una B. 3, 4. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a poner nuestro gancho aquí entre medio de estos dos macizos que fue la B de la vuelta anterior. Y como pueden ver aquí, estamos aquí en nuestra piña. Voy a tejer 3, 1, 2, 3 cadenas. Luego voy a meter mi gancho aquí en el hueco, en el primer hueco y voy a hacer mis huequitos. Cada hueco está hecho por 4 cadenas. 4, 1, 2, 3 y 4. Y en esta vuelta nomás son 2 huecos de la piña que vamos a hacer. Luego vamos a tejer 3, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una B aquí entre medio de estos dos macizos que es la B de la vuelta anterior. Luego vamos a tejer 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Entonces, vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una B aquí entre medio de estos dos macizos que fue la B de la vuelta anterior. Bueno, ¿se recuerdan que en la última vuelta aquí tejimos 5 cadenas de separación? Pues ahora vamos a tejer 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada y otra vez vamos a hacer una B aquí entre medio de estos dos macizos que es la B de la vuelta anterior. Vamos a agarrar nuestra lazada y otra vez vamos a agarrar nuestra lazada y otra vez vamos a agarrar nuestra lazada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a agarrar nuestra lazada y otra vez vamos a hacer una B aquí entre medio de estos dos macizos que es la B de la vuelta anterior. Y como pueden ver, ya llegamos otra vez a nuestra piña. Vamos a tejer 3 y hacer los huequitos y se repite. Hay que repasar. Bueno, comenzamos con cerrar la vuelta número 34. Luego comenzamos con la vuelta 35 que hicimos una B. Tejimos 3 cadenas y luego hicimos nuestros huecos de la piña. Que cada huequito está hecho por 4 cadenas. Tejimos 3 cadenas y luego hicimos una B. Luego tejimos 7 cadenas y hacemos otra B. Luego tejimos 7 cadenas y hicimos otra B. Y luego otra vez llegamos a nuestra piña. Allí está la vuelta número 35. Hasta la próxima vuelta. Bueno, como pueden ver aquí, ya llegué al último de la vuelta, que fue la vuelta número 35. La voy a cerrar. Voy a cerrar mi vuelta como he estado cerrando todas mis vueltas. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a meter mi gancho y voy a deslizar mi punto. Luego voy a meter mi gancho otra vez en la cadena que sigue y voy a otra vez deslizar mi punto. Y aquí queda cerrada la vuelta número 35. Vamos a comenzar con la vuelta número 36, que vamos a hacer una B, como siempre la hemos hecho. Luego vamos a tejer 3, 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a estar aquí en nuestra piña, vamos a hacer el último huequito de la piña, que está hecho por 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Luego vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una B aquí, entre medio de estos dos macizos que son de la B de la vuelta anterior. Luego vamos a tejer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una B aquí, entre medio de estos dos macizos, que es la B de la vuelta anterior. Ok. Ahí está. Y ahora, aquí ya llegamos a la cadena de 9 que hicimos, de la otra vuelta. Vamos a tejer una cadena y aquí vamos a poner 9, vamos a hacer 9 macizos aquí en esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Son 9 macizos aquí. Luego vamos a tejer una cadena, vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una B aquí, entre medio de estos dos macizos, que es de la B de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una B aquí, entre medio de estos dos macizos, que son de la B de la vuelta anterior. Y si se puede ver, como pueden ver, debo de decir, disculpen, ya regresamos al principio donde comenzamos. Aquí está nuestra piña otra vez. Y se repite. Deja dar un repaso. Comenzamos con cerrar la vuelta, que fue la vuelta número 35. La cerramos como hemos estado cerrando todas las vueltas. Luego comenzamos. Luego comenzamos la vuelta número 36 con una B. Luego tejimos 3 cadenas y hicimos nuestro último huequito de nuestra piña, que está ahí hecho por 4 cadenas. Luego tejimos 3 cadenas y hicimos otra B aquí, entre medio de estos dos macizos, que fue la B de la vuelta anterior. Luego tejimos 7 cadenas y hicimos otra B aquí. Luego tejimos 1 cadena y luego hicimos 9 macizos aquí. En donde hicimos la cadena de 9 de la vuelta anterior. Hicimos 9 macizos. Luego tejimos 1 cadena y hicimos otra B aquí, entre medio de estos dos macizos, que fue la B de la vuelta anterior. Luego tejimos 7 macizos. Oh, perdón, perdóname. Tejimos 7 cadenas aquí. Y luego hicimos nuestra B otra vez. Y otra vez llegamos a nuestra piña. Ahí está. Y le seguimos. Ahí está la vuelta número 36. Hasta la próxima vuelta. Ok, aquí ya, como van a ver, ya terminé mi vuelta, que fue la vuelta número 36. La voy a cerrar y la voy a cerrar como he estado cerrando todas mis vueltas. Voy a contar 1, 2, en la tercera cadena. Voy a meter mi gancho y voy a deslizar mi punto. Y otra vez voy a meter mi gancho en la cadena que sigue y otra vez voy a deslizar el punto. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 37. Y vamos a comenzar haciendo una B. 1, 2, 3, 4. Vamos a meter nuestro gancho aquí entre medio de estos dos macizos. Ahí está nuestra B. Luego vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Y vamos a meter nuestro gancho en el último hueco de la piña. Aquí. Y luego vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Vamos a agarrar nuestra lazada. Y vamos a hacer una B aquí entre medio de estos dos macizos. Que es la B de la vuelta anterior. Ok. Luego vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada. Y vamos a hacer una B aquí entre medio de estos dos macizos. Que es la B de la vuelta anterior. Ok. Luego vamos a tejer 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer un macizo encima de cada uno de estos macizos con una cadena en por medio. Entonces, un macizo, una cadena. Un macizo, una cadena. Un macizo, una cadena. Y así vamos a continuar hasta llegar hasta el último macizo. Yo les he dicho en otros videos que yo pongo mis macizos directamente encima. Así como debe de ser. Pero ustedes si lo quieren meter por aquí o lo quieren meter por acá. Ustedes sabrán. Yo no les voy a decir que están haciendo bien o están haciendo mal. Cada quien tiene su modo de tejer. Así que adelante como a ustedes le enseñaron. O como ustedes quieren tejerlo. Ok. Una cadena. Ya el último macizo aquí. Ok. Luego, ya terminando, vamos a tejer 2. 1, 2. Vamos a agarrar nuestra lazada. Y vamos a hacer una V aquí entre medio de estos dos macizos. Y yo creo que ya hasta este punto ya saben cómo hacer una V. Que es un macizo con una cadena entre medio. Y otro macizo, pero están metidos en el huequito de los dos macizos de la V de anterior. Ok. Luego vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas. Agarrar nuestra lazada. Y luego vamos a hacer una V aquí entre medio de estos dos macizos. Que también, como pueden ver aquí, ya llegamos en donde comenzamos. Ok. Aquí ya está la piña otra vez. Vamos a tejer 3 y vamos a hacerle como lo estábamos haciendo. Hay que repasar bien rápido. Bueno, comenzamos con cerrar la vuelta número 36. La cerramos como siempre hemos estado cerrando nuestras vueltas. Y luego comenzamos con hacer la vuelta 37. Que hicimos una V. Tejimos 3. Pusimos nuestro gancho aquí en el último hueco de la piña. Luego tejimos 3. Hicimos una V. Luego tejimos 8 cadenas. Luego hicimos otra V aquí. Llegamos a nuestros macizos. Tejimos 2. Luego pusimos un macizo encima de cada macizo. Pero pusimos una cadena entre medio de cada macizo. Luego tejimos 2 y hacemos una V. Luego tejimos 8 cadenas y hacemos otra V. Y regresamos de donde comenzamos. Aquí, como pueden ver aquí, ya vamos a comenzar. Esta es la última piña que vamos a hacer. Luego después de esto, vamos a hacer nuestra camisa. Nos faltan 10 vueltas más. Así que mucha paciencia. Muchas gracias. Los miramos a la próxima vuelta. Bueno, ya llegué al fin de la hilera que estaba haciendo. Que era el número 37. Voy a contar. Voy a cerrar la vuelta. 1, 2. En la tercera cadena voy a meter mi gancho. Y voy a deslizar el punto. Luego voy a meter mi gancho en la cadena que sigue y otra vez voy a deslizar el punto. Y ahí queda cerrada la vuelta número 37 y vamos a comenzar la vuelta número 38. Vamos a comenzar la vuelta 38 como siempre hemos comenzado, haciendo una V. Y luego, como ya terminamos nuestra piña aquí, vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer otra V aquí, entre medio de estos dos macizos que es la V de la vuelta anterior. Luego vamos a tejer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una V aquí, entre medio de estos dos macizos, que es la V de la vuelta anterior. Bueno. Aquí vamos a tejer 3, 1, 2, 3. Y vamos a comenzar a hacer los huequitos de nuestra piña. Vamos a meter nuestro gancho entre medio de la primera y el segundo macizo, el primer y el segundo macizo. Ok. Luego vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Luego vamos a meter nuestro gancho entre el segundo y el tercer macizo. Y así vamos a continuar haciendo nuestros huecos. 2, 3, 4. Hasta llegar hasta este macizo que está aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. nos falta 1 1 2 3 4 luego dejamos 3 1 2 3 agarramos nuestra lazada y vamos a hacer una ve aquí entre medio de estos dos macizos que es la ve de la vuelta anterior bueno aquí están nuestros huequitos vamos a tener 1 2 3 4 5 6 7 huequitos de la piña la última piña qué emoción ya me lo terminamos luego aquí después de ser la ve vamos a tejer 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer una ve aquí entre medio de estos dos macizos que están aquí y como pueden ver aquí ya llegamos en donde comenzamos aquí está la piña la última piña que hicimos pero aquí vamos a hacer otra vez hay que repasar comenzamos con cerrar nuestra vuelta la última vuelta que fue la vuelta número 37 cerramos como siempre hemos estado cerrando todas las vueltas luego comenzamos a hacer la vuelta 38 la comenzamos con nave luego luego hicimos otra vez aquí luego tejimos 8 cadenas y hicimos otra vez luego tejimos 3 cadenas y luego hicimos los huecos de la piña 1 2 3 4 5 6 7 huequitos de la piña cada uno está hecho por 4 cadenas luego tejimos 3 cadenas y hicimos una ve ahí está luego tejimos 8 y hicimos otra vez y otra vez vamos a comenzar a hacer lo mismo esta es la vuelta número 38 nos vemos hasta la próxima vuelta bueno como pueden ver aquí ya llegué al final de mi vuelta que fue la vuelta número 38 la voy a cerrar y voy a contar una dos tres voy a meter mi gancho en la tercera cadena y voy a deslizar mi punto luego voy a meter mi gancho otra vez en la cadena que sigue y otra vez voy a deslizar el punto allí queda cerrada la vuelta número 38 vamos a comenzar la 39 y vamos a hacer una ve como la hemos estado haciendo vamos a meter nuestro gancho aquí entre medio de estos dos macizos que es la ve de la vuelta anterior luego vamos a tejer una cadena de separación y vamos a hacer otra ve aquí entre medio de estos dos macizos que es la ve de la vuelta anterior luego vamos a tejer ocho cadena de separación y vamos a tejer ocho cadena de correa luego vamos a tejer ocho cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas vamos a agarrar nuestra lazada y vamos a hacer otro macizo aquí entre medio de estos dos macizos, que es de la V de la vuelta anterior. Luego vamos a tejer tres, una, dos, tres. Luego vamos a meter nuestro gancho aquí en el primer hueco de la piña y vamos a hacer los huecos de la piña. Uno, dos, tres, cuatro. Cada huequito está hecho por cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Y ya terminamos haciendo los huequitos. Vamos a tejer tres cadenas. Vamos a hacer nuestra lazada y vamos a hacer una V aquí entre medio de estos dos macizos que están aquí, que es la V de la vuelta anterior. Y cuando terminamos de hacer nuestros huequitos, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huequitos de la piña. Son seis en esta vuelta. Ok, le seguimos. Luego, después de hacer la V, vamos a tejer ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas. Vamos a agarrar nuestra lazada. Y vamos a hacer una V aquí entre medio de estos dos macizos, que es la V de la vuelta anterior. Y ya sé, como pueden ver aquí, ya regresamos del principio en donde. Ok. Una V. Y luego, pues, ya llegamos en donde comenzamos. Vamos a hacer una cadena y la vamos a hacer otra V aquí. Y se repite lo que hicimos. Así que hay que dar un repaso. Perdón. Comenzamos con cerrar nuestra última vuelta, que la vuelta fue la vuelta treinta y ocho. La cerramos como siempre hemos estado cerrando nuestras vueltas. Luego comenzamos la vuelta treinta y nueve con una V. Pusimos una cadena de separación y hicimos otra V aquí. Tejimos ocho cadenas. Luego hicimos otra V aquí. Tejimos tres cadenas. Luego hicimos nuestros huequitos de la piña, que cada huequito está hecho por cuatro cadenas. Y resulta que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis huequitos de la piña. Luego tejimos tres cadenas. Hicimos otra V aquí. Luego tejimos ocho cadenas y hicimos otra V, que otra vez regresamos a donde comenzamos. Y le seguimos. Aquí está la vuelta treinta y nueve. Hasta la próxima vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!